Música En el otro hay misterio. Música El paso decisivo hacia la paz es que ETA dé una tregua declarando voluntad de terminar con la lucha armada de una vez para todas, pero no comprometiéndose de vacío a ello, declarando la voluntad eso, usando un lenguaje conciliador, do de vencedores y vencidos. Música 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 Música